Tu efervescente admirador que está en el suelo y deshaciéndose a tus pies estagiando con un poco de calor, con un helado de corazón con un asunto de corazón, de tu helado de corazón Tu efervescente servidor te saluda atentamente y disolviéndose en un mar de dudas de que tus dientes ya descambienta tu espuma de limón con un asunto de corazón, de tu helado de corazón Pa-pa-ra-pa-ra Pa-pa-ra-pa-pa 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 No pases nunca bajo ese árbol que yo lo hice y desprendió como un polvillo que me produjo varias fracturas y me volvió y me volvió efervescente y me volvió efervescente y me volvió efervescente y me volvió Papá, 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 papá. Tu enfermeacente admirado está en el suelo, está temblando de emoción, frío y miedo. ¡Gracias! Y también yo siempre me he sentido muy cercano a tu manera de escribir.